Bueno, ahí vamos, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, un poco el tema de la charla surgió en relación a la pandemia y al entrenamiento, estas nuevas adaptaciones que hay que hacer online, pero para poder llegar a eso, me pareció interesante hacer una introducción y contextualizar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el entrenador personal y con los tipos de clientes, porque obviamente las planificaciones que hagamos van a estar acorde a las necesidades de los clientes. Y como es tan diverso el tipo de clientes que podemos llegar a tener, me pareció importante eso en un primer momento. Así que lo que voy a hacer como introducción, quizás la introducción es más largo que el desarrollo, pero me parece que valía la pena por eso, es hablar del entrenador personal, hablar del proceso de planificación en términos generales y después ir pasando a la parte de desarrollo. Me imagino que la mayoría o ha hecho un curso o está trabajando como entrenador personal, ¿no? Quizás alguno también ha tenido algún estudio paralelo en relación a la educación física. Entonces, según algunos autores, ah, y una cosa que quiero comentar antes de empezar, que se me olvidó que es importante, es que lo que les voy a mostrar es una interpretación de la bibliografía, de algunos trabajos científicos y de algunas propuestas que hay, que quizás se adapte en parte y no totalmente a la realidad que les toque. Y obviamente puede ser que algo de lo que diga les mueva el piso y les haga sentir que quizás estaban equivocando en lo que estaban haciendo, y creo que no hay que tomar el error como algo negativo, creo que el error son instancias de aprendizaje, y que hay que tomarlo como algo que nos nutre, que nos impulsa a ir por más. Lo digo porque a veces uno cuando va a tomar un curso descubre que lo que estaba haciendo quizás no era lo ideal y se quiere matar y nada. Entonces, entenderlo en ese contexto, verlo desde ese punto de vista. ¿Qué es un entrenador personal? Bueno, puse lo que refieren dos autores. Uno dice que es un profesional que instruye y entrena a clientes, generalmente en situación individual, en relación... a ver, voy a seguir a admitir... perdón, que me llevo otro mensaje... Con el objetivo, bueno, los ejercicios que sean apropiados, que sean seguros, con el objetivo de incrementar su aptitud física y obviamente mejorar su salud. También podemos decir que es un entrenador, obviamente, individualizado, hace trabajo individualizado, para personas que necesitan mejorar su condición física en general o en especial, para objetivos que tienen que ver con la salud o el alto rendimiento. Bueno, entonces, por estas dos definiciones nos quedan claros tres aspectos. Por un lado, que es un profesional, es decir, es alguien que se dedica a eso, que cobra por su trabajo y que ha estudiado para eso. Segundo, que hace un trabajo individualizado. Allí en la definición que hace Robert, dice, ahora me perdí, ¿dónde estaba aquí? Entré en el cliente, generalmente en situación individual. Claro, no quiere decir, me parece a mí, que no los trate individualmente, sino que a veces los puede incluir en un grupo, ¿no? Pero su dosificación de carga es individual. Y esto es un aspecto muy importante. Y tres aspectos de esa individualidad destacamos, que son orientación hacia la salud, hacia la aptitud física o el fitness, y el rendimiento. En cuanto a la formación, no es una actividad que esté regulada. Y obviamente la posibilidad de entrenar gente online hace a que esté mucho menos regulada, no se pueda controlar. O sea, cualquiera podría, desde su Instagram, ofrecer sus trabajos como entrenador personal y nadie le va a decir que no ha estudiado, que no se ha formado. No hay títulos oficiales, no es una carrera oficial, oficialmente reconocida por un ministerio. A veces sí hay, obviamente, universidades que dan cursos y demás, pero título oficial por el Ministerio de Educación no hay, avalado por el Ministerio de Educación no hay. Y en general son cursos cortos de menos de un año. Algunos de ellos, y más ahora, totalmente online. Algunos certificados tienen duraciones limitadas. Por ejemplo, el National Strength and Condition Association te da un certificado con una validez de dos años. Para poder sostenerlo, tenés que seguir haciendo cursos de actualización. Y obviamente, la mayoría de las instituciones que están en Estados Unidos son de referencia internacional. Es decir, si ustedes buscan trabajo, no sé, en un gimnasio en Hong Kong y tienen un certificado de alguna de estas organizaciones, los van a tomar. Es más, muchas veces hasta lo piden, ¿no? Preferentemente con el certificado de entrenador personal de tal asociación. Lo que no ocurre igual en los certificados de otros lugares, pero bueno, en España, por ejemplo, me consta que hay universidades que estaban dando cursos, en Argentina hay una variedad, quizás por lo que más conozco, ¿no? De ofertas impresionantes. Y eso es, digamos, lo que se supone que deberíamos aspirar como entrenadores personales. Más allá de que tengamos o no un título de profesor de Educación Física. Dicen, creo que se sigue diciendo en los profesorados, hace tiempo que no trabajo en un profesorado, pero cuando yo estudiaba y mucho tiempo después, cuando trabajé como docente, se decía que el profesor de Educación Física es un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad. Si habláramos de lo ideal, por ciertos contenidos que se dan en la carrera de Educación Física, yo creo que un entrenador personal debería haber hecho una carrera de base, como hace un médico de Educación Física. Quizás hay muchas cosas para mejorarles a los contenidos, y más desde los últimos cambios que hubo hace unos cuantos años. Y posteriormente hacer una especialización en entrenamiento personalizado, en preparación física en un deporte determinado, lo que fuere. Eso sería lo ideal. A veces no ocurre así, eso sería similar a lo que hacen los médicos, ¿no? Hacen su formación de base y después su especialización. A veces no ocurre así, y hay personas que directamente acceden a la especialización. Decir si está bien o si está mal, en términos ideales y de cómo debería orientarse una carrera, podríamos hipotetizarlo como sea, pero me gusta decirle, y lo digo a veces con frecuencia en mis alumnos, los títulos habilitan pero no acreditan. Es decir, si yo tengo un título de médico, puedo trabajar como médico, pero no quiero decir que sea bueno o mal médico, ¿no? Así que eso creo que hay que tenerlo en cuenta. La formación en realidad pasa por uno. Es decir, realmente estudio, me preocupo, me trato de actualizar o no. Bueno, y me pareció interesante mostrarles estos datos. Hace unos cuantos años dicté, coordiné, un curso de entrenamiento personalizado, perdón, online, en el 2010 y en el 2011, a través del portal GCE. Y bueno, había hecho toda una estructura, había un docente de marketing, porque es fundamental saber presentarse y venderse como una empresa. Gente especializada en psicología del deporte. Y bueno, y algunos docentes que teníamos que ver con la parte más concreta, ¿no? De entrenamiento y más de... No, no, concreta me refiero a lo específico. Y en ese curso, en esos dos años, alrededor de 400 alumnos, pasaron esos dos años, tomé datos de la formación que tenían los que estaban haciendo el curso. Fíjense qué curioso que, si lo discriminamos por grupos, más de la mitad no tenían ningún tipo de formación y era su primer curso. Eran aficionados, no quiere decir que no hayan estado trabajando, la mayoría estaba trabajando como entrenador personal, pero no tenían ningún tipo de formación. O habían sido deportistas, se habían puesto a leer y estaban trabajando igual. El 38.1%. Relacionados a la educación física con licenciatura, profesorado y maestría, un 23.8%. Y un 10% eran estudiantes, o sea, todavía no habían terminado la carrera, pero no sabíamos si iban a terminarlo o no. Un 17.5% habían hecho cursos de entrenador personal. Muy poquitito comparado con lo otro, ¿no? Y un 10% estaban relacionados a ciencias de la salud, psicología, medicina, kinesiología. Estos datos son similares a los que proponía bastantes años atrás, en el 2007, Campos y colaboradores, en las instituciones deportivas. Ellos, perdón, en España, evaluaron las personas que estaban trabajando en instituciones deportivas y el 30% no tenía ningún tipo de título, de formación en el área. Otro 30% eran graduados en educación física, también con título de maestro, de licenciado. Un 30% eran técnicos deportivos y un 10% tenía un título de técnico en animación, en actividades en la naturaleza, por ahí afín a la actividad física, pero no relacionado directamente al deporte. Me parecía interesante destacar esto, ¿no? ¿Cuántas personas, sin ningún tipo de formación, están involucradas directamente con el entrenamiento personalizado o trabajando directamente con el deporte? Entonces, se supone que lo que ustedes están haciendo acá, que es invertir en su formación, es importante para distinguirse de los otros. Sobre todo, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, de qué es lo que busca la gente. En cuanto a la formación, bueno, obviamente, tiene que ser integral, no sólo abordar aspectos del entrenamiento como la planificación y los métodos, también deberían involucrar cuestiones relacionadas a la anatomía aplicada, no sólo la anatomía de distinguir las partes del cuerpo, los músculos y las articulaciones, sino su función en cuanto a los ejercicios, que está relacionado con la biomecánica, ¿no? La fisiología del ejercicio y en ciertas patologías, bueno, algunos aspectos de la didáctica son fundamentales. La nutrición y la psicología, y estos aspectos de nutrición, psicología y fisiología en patologías, no para como muchos a veces incurren desde mi punto de vista en el error de ponerse a hacer dietas o de hacer recomendaciones una cosa es dar un consejo, una opinión, y otra cosa es hacer recomendaciones tipo psicólogo, ¿no? De qué hacer en la vida de esa persona o qué medicación, si fueran patologías, tomar, sino para poder entenderse con profesionales de esas áreas específicas, hablar un mismo idioma y poder trabajar en conjunto. O sea, no es raro, sobre todo en la nutrición, que el entrenador personal tome un curso de nutrición también y se ponga a prescribir suplementos o se ponga a armar dietas. Por ahí está mal decirlo, hablar de uno o no así, pero bueno, yo jamás hago un plan nutricional y las pocas recomendaciones que tengo fichas para hacer recomendaciones nutricionales que tengo hechas, las paso a un nutricionista para que me dé su visto y lo menciono en mi ficha quién fue el que dio el visto bueno. No obstante, tengo una especialización en un curso de posgrado en nutrición clínico-médico-deportiva y tengo dos trabajos de investigación relacionados directamente con la nutrición, la hidratación y la nutrición en carreras pedestres. Pero jamás me meto en esa área. Queda mal hablar de uno así, pero creo que no nos corresponde, que no solo es sintrusismo, sino que podemos hacer mucho daño. El curso del posgrado lo tomé justamente para esto, para poder hablar un mismo idioma con un nutricionista y poder entablar un trabajo en conjunto con algún cliente que lo requiera. Así que se los dejo como referencia para que por ahí no se metan en un problema. La pregunta sería con todos estos aspectos que hay que estudiarlos en profundidad, si realmente creemos que estamos formados y que estamos actualizados. Encima estar actualizado es un tema porque muchos no leen directamente los trabajos de investigación sino que estudian de libros o no hacen cursos constantemente sino que se quedaron con el curso que hicieron en tal momento de su vida y siguen trabajando con lo mismo. Entonces creo que es importante pensar esto de la formación. Y volviendo para lo de la definición habíamos dicho que era trabajo personalizado que era un profesional y que estaba orientado a tres áreas a la salud al mantenimiento de la condición física la aptitud física el fitness tener una vida saludable que a veces está relacionado con el deporte recreativo y quizás en mucho menor medida al rendimiento deportivo y no me refiero acá hay que distinguir después hemos hablado un poquito de esto de deporte recreativo y deporte de rendimiento en serio me refiero a los profesionales a los que están pagos o a los que realmente se dedican a eso y tienen un rendimiento de primer nivel ¿entró alguien? bien bueno para cortar un poquito les puse algunos chistes de lo que a veces ocurre con los entrenadores personales espero que ninguno se sienta reflejado acá y si lo es piénselo ahí arriba en el centro hay uno que está contando repeticiones y al costado decía el chiste que está haciendo este tipo que si se cree si piensa que es un entrenador personal y dicen que no que no lo es que lo único que está haciendo que es un profesional de sostener la tablita la tablita donde van los entrenamientos o que es un profesional de contar repeticiones después abajo sobre todo ahora bueno esta es una imagen vieja dice photoshop abajo a la izquierda ahora sería instagram dice hoy tenemos una hora de cardio una hora de levantar pesas y dos horas de photoshop le está diciendo obviamente la entrenadora a su entrenada el centro abajo el que el que ayuda ¿no? a mí he practicado natación de mediano rendimiento este de de niño un poquito más alto rendimiento de más grande fue mi deporte formador y y no hay cosa que me pusiera más nervioso y me ay que cosa que realmente no tolero ni pensarlo es que cuando estaba entrenando fuerza y estaba haciendo repeticiones máximas me toquen la barra cuando trabajaba pecho alguien que a veces pedía ayuda o sentadillas no me toquen la barra si me estoy cayendo sí pero si no no bueno hay entrenadores que a veces ayudan ¿no? no quiero decir no quiero esto es en tono del chiste a veces hay contextos en donde uno ejerce más resistencia ¿no? en algún momento en una fase excéntrica por ahí hay técnicas para esto ¿no? pero me refiero al que constantemente te está ayudando y sosteniendo la barra o ayudándote a mover la prensa o romper la inercia del gesto bueno los otros tipos de entrenadores el distraído el que está ahí quizás motivándote en exceso o presionándote bien eso era un poquito para cortar la charla si tienen preguntas podemos dejar unos minutos al final y si hay algo que no está quedando claro que es importante retomar en el momento dígamelo en el momento y si no bueno después las dudas al final aquí bueno obviamente de alguna forma hay que dar algunas líneas algunas generalizaciones no me gusta no es justo a veces por eso puse esa imagen pero bueno tenemos que caracterizar un poco qué tipo de clientes son los que nos enfrentamos según datos que he tomado aquí les comento también que todas las referencias están al pie de la diapositiva o y están completas al final y algunas están dentro de las mismas imágenes bueno según esta nota que tomé dice que la mayoría de los clientes son personas entre 30 y 55 años muchas más mujeres que varones 55% contra 45 obviamente son personas en general que tienen un nivel socioeconómico medio alto que se preocupan por el cuidado de su cuerpo por su estética por la nutrición conseguir ciertas modas suelen ser exigentes consigo mismos muchos han tenido hábitos sedentarios durante largo tiempo y se dan cuenta y tratan de revertirlo y mantenerse en forma y obviamente verse bien y al mismo tiempo desestresarse un poco tener una distracción salir un poco de la rutina de la vida diaria valoran la asistencia personal buscan alguien que los motive y que eso les dé un objetivo para entrenar también y tener un compromiso con el entrenador y con lo que hacen y aquí después de lo dicho ¿qué les atrae en general de un entrenador es el trabajo no de un personal trainer sino de un entrenador en general este trabajo fue publicado hace muchos años pero no creo que haya cambiado demasiado y fíjense que curioso como por ahí justifica esto de la repercusión que tienen los influencers no sé si estará presente me dijo que iba a tomar el curso pero me comentaba una una entrenadora de un gimnasio hace unos días de una persona me dice no la seguís en Instagram no la verdad no tengo ni idea quién es no fulana qué sé yo que es una chica era una deportista de físico-culturismo y en su vieron que ponen en la bio a veces ponen qué títulos tienen y qué sé yo bueno yo tengo mi Instagram también lo pongo pero decía que había ganado no sé qué competencia es decir lo que estaba vendiendo no era su formación que quizás la tenía por lo que tengo entendido no pero bueno quizás la tenía no era su formación profesional sino lo que había hecho y su estética por decirlo de alguna forma y acá hago otro paréntesis antes de ir directamente a la imagen tengan en cuenta que y también tiene que ver con lo del intrusismo hay un profe que decía dejar a una persona en la selva no la transforma en tarzán ¿no? haber pasado una enfermedad y curarse no te transforma en médico ¿no? es decir ser un deportista no te transforma en un entrenador y sin embargo tenemos miles de ejemplos de personas que han sido exitosas en el deporte y que sin formación se han volcado en la tele ¿no? hay un montón y algunos ni siquiera han sido exitosos son una figura un modelo que la gente le gusta modelo estético me refiero corporal y se ponen a dar clases de ejercicio hace poquito en un grupo de whatsapp que estoy de Brasil de entrenadores de preparadores físicos en realidad pasaron la nota no la encontré de vuelta borré el whatsapp me pareció interesantísimo de una modelo que le iniciaron un juicio por intrusismo profesional porque estaba vendiendo rutinas online y creo que tenía un programa de televisión también y así mostraba ejercicios como lo han tenido otras aquí en Argentina muchísimas y obviamente no tenía formación en esto y terminó pidiendo disculpas y explicando que en realidad las rutinas las hacía su entrenador personal y que ella las representaba o las revendía en 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 internet entonces creo que hay que ser muy cuidadoso y me acuerdo de una anécdota también estoy yendo por las ramas pero se dice el pecado pero no el pecador a ver cómo lo digo pero bueno conocí a una persona que iba a un gimnasio y le pagaba al para que no sepan nunca quién es le pagaba a su profesor a su entrenador personal para que le arme rutinas se filmaba mientras las hacía y las vendía en internet en su instagram muy loco esto ¿no? y el entrenador lo sabía ¿no? hasta que bueno obviamente en un momento dijo basta esto no puede seguir ¿por qué toda esta introducción tan larga? porque fíjense que interesante según estos datos el comportamiento personal y las relaciones humanas o sea el trato con el que el entrenador tiene con sus sus clientes y con con su medio con las personas que lo rodean influye en lo que se supone que es un entrenador personal en un 38.75% de los datos que tomaron que son estos cuatro puntos que están a la derecha abajo casi la mitad es lo que más influye o sea tener una buena personalidad suma más que la calidad con la que enseño que los conocimientos técnicos y que mi aspecto físico entonces ahora diríamos bueno pero entonces como los influencers ganan tanto bueno pero fíjense que solo el comportamiento personal como me muestro por ahí en las redes sociales como manejo las redes sociales que escribo ¿no? los vínculos que tengo en las redes sociales quienes aparecen y mi aspecto físico suman un 51.25% o sea buena personalidad buen lomo seguro ganó clientes ¿sí? contrastado con los conocimientos técnicos y la calidad de la enseñanza que suman solo un 48.75% ¿no? así que si no tenemos buen lomo buenísimo porque podemos sumar mucho con la personalidad y si no tenemos una personalidad muy este magnética ¿no? si nos cuesta hacer chistes y entablar buena onda con la gente vamos a tener que tener sí o sí buen lomo para poder ganar un poco de atractivo para los clientes ¿no? me pareció interesante estos datos para poder explicar un poco quizás cómo se da esto de los entrenadores que no tienen formación de ningún tipo y a su vez convocan muchísima gente sobre todo en las redes sociales y ahora sí me voy a tomar unos minutos de caracterizar a los clientes e insisto con lo que la diapositiva que puse que las generalizaciones no son buenas pero de alguna forma tenemos que tipificarlos tener una idea de qué vamos a hablar porque no voy a hablar de planificación en cualquier tipo de clientes sino solo en algunos y hay algunos autores creo que el primero que lo propuso fue Darío Capa en un artículo hace 18 años ahí está el 2002 que dice que hay clientes que buscan fines estéticos sus objetivos son mejorar la imagen corporal y llegar a un ideal que ellos asocian con la belleza o con la actitud física en general son personas entre 15 45 años que pueden haber presentado un aumento de tejido adiposo en su masa corporal un cambio en la composición corporal o en su peso en su masa total que a su vez pueden tener diferentes tipos de trastorno de la imagen corporal de la nutrición o trastornos obsesivos compulsivos y hasta pueden abusar de ciertas sustancias creo que y obviamente el área que clasifican estos sería para el fitness de las tres áreas que les mencioné el deporte de rendimiento de rendimiento el ejercicio en patologías o la rehabilitación entre comillas porque no nos corresponde a nosotros una rehabilitación sino un kinesiólogo un profesional de la medicina y el fitness esto entra en el área del fitness creo que es muy común este tipo de clientes a mi entender son los que menos adhesión tienen al entrenador al entrenador personal están un tiempo son muy exigentes con los resultados los resultados dependen de sus ojos no de lo que realmente ocurre ayer en el gimnasio una persona decía me veo con mucho brazo ¿cómo me veo con mucho brazo? ¿qué es? imaginás que es el cuerpo ideal ¿no? ¿qué se supone que es un brazo normal? y era una persona que va al gimnasio todos los días y está en forma y dijo justamente miren el error dijo voy a dejar de entrenar brazos obviamente hay estereotipos de belleza que siguen los hombres y las mujeres y daba perfecto este estereotipo era una chica la que decía eso los hombres lo que a veces no entrenan son los miembros inferiores porque se supone que tienen que tener grandes pectorales grandes brazos ¿no? en el ideal común de belleza y las chicas se matan entrenando miembro inferior glúteos y a veces algo de 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 bíceps y de tríceps ahí muy 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 poquito ¿no? tienen que creen que de esa forma logran su ideal de belleza y obviamente en estos tipos de clientes es fundamental como entrenador personal a mí me gusta trabajar asociado o consultando a otros profesionales y un profesional del área de la psicología es fundamental en este tipo en este tipo de clientes y si se puede porque se detecta que hay por ejemplo en este en este trastorno de la imagen corporal hay alteraciones en la alimentación y hay a lo mejor este un problema de bulimia de anorexia es fundamental poder también trabajar con un nutricionista ¿no? así que creo que este es bastante común después están los ex deportistas también corresponden en el área del fitness también son bastante comunes en general son mayores de 30 y han dejado de entrenar por un tiempo y quieren regresar a competir o quieren volver a mantenerse en forma y participar a veces de estas carreras de calle estas carreras pedestres mal llamadas maratones ¿no? el maratón es la de 42 kilómetros todas las otras son carreras pedestres por lo menos así lo reconoce la IAF esta persona se sabe que ha perdido actitud física y quiere volver a entrenar como cuando estaba activo lo cual obviamente hace que tenga un elevado riesgo de lesión algunos pueden tener patologías suplénicas es decir que todavía no se han dado cuenta y por su sedentarismo han empezado a desarrollar alguna patología no son muy constantes pero cuando entrenan como han tenido experiencia deportiva seria entrenan con intensidad a estos a veces igual que a los otros hay que estar conduciéndolos frenándolos ¿no? son los que te dicen no pero si yo antes levantaba tanto ahora podría levantar más o menos lo mismo y que bueno está el competitivo este es a mi entender es una de las personas más difíciles para trabajar que puede tener objetivos estéticos o de rendimiento la edad es variada y aclaro una cosa que estos perfiles a veces se dan en superpuesto ¿no? a veces hay una persona competitiva que busca como dice acá en Objetivo cuestiones estéticas y se superpone el primer caso que di con este ¿no? en sus características el ejercicio es prioridad suele venir muy motivado compite consigo mismo y con los demás todo el tiempo y generalmente pone metas irreales lo que genera ansiedad y frustración tampoco tampoco son clientes que duren mucho porque van y prefieren buscar otro entrenador porque suponen que su no logro de metas no se debe a que fue irreal sino que su entrenador no lo supo llevar le echan la culpa al entrenador les cuesta mucho ver el error quizás al que está orientada la presentación de la planificación y lo que me gustaría que discutamos un poquito al final es a este tipo de clientes es el que busca mantenerse en forma el que busca estar en buena actitud física el que busca salud lo estético no es que no les resulte importante pero es secundario no van a entrenar por la estética van a entrenar para estar bien son personas entre 20 y 40 años suelen estar en forma cuando contratan al entrenador ya son personas que hacen actividad física rara vez vienen de estar desentrenados no son obsesivos pero si son metódicos les gusta estar informados y les gusta que los atiendan que el entrenador realmente esté y los acompañe después para estas personas no está orientada la charla pero valía la pena mencionarlas son las que van obligadas por un médico y que tienen problemas de salud van justamente a mejorar de eso son personas que requieren sí o sí un trabajo en conjunto con profesionales de la salud y que van como parte de una rehabilitación o una recuperación personas mayores de 30 años en general que han presentado por ejemplo enfermedad cardiovascular que tienen sobrepeso y obesidad que tienen diabetes tipo 2 osteopenia o osteoporosis síndrome metabólico síndrome de fragilidad en el anciano generalmente no disfrutan la actividad son desde mi punto de vista como entrenador me ha costado generarles adhesión al ejercicio no quieren fatigarse son personas que hay que trabajarlas con mucha paciencia ¿no? la charla no está orientada a esto porque justamente la planificación para este tipo de personas tiene que ser en conjunto con el profesional de salud que esté trabajando y después quizás son los casos menos frecuentes el deportista profesional o semiprofesional que contrata al entrenador personal para algo puntual tienen muy claro lo que quieren son personas entre 20 y 40 años obviamente están en forma son constantes son responsables valoran la formación y la atención que les da el entrenador personal les interesa estar informados suelen ser muy exigentes con ellos y con el entrenador ¿no? realmente quieren resultados y el objetivo va a veces de la recuperación de una lesión para el regreso al entrenamiento regreso al juego un post temporada mejorar debilidades cuando ya no están en el club a veces o no están con su preparador físico habitual y quieren hacer algún ajuste en algo de sus debilidades o a veces si contratan al entrenador personal por un tiempo porque no tienen un preparador físico y lo contratan como justamente preparador físico para objetivos bien concretos en su carrera profesional entra en el área de la rehabilitación de lesiones y de la salud y en el rendimiento deportivo tampoco la charla está orientada a estos y la contra que tienen es que a veces algunos compran entre comillas modelos exitosos entonces dicen no bueno pero a ver en el tenis fulano entrena de tal manera en el este es típico algún jugador de fútbol que quiere probarse en un club y te dice no pero yo vi que en el Barça pasaron un video que entrenaban de tal forma o entrenaban con tal elemento ¿por qué no entrenamos con tal elemento? ¿por qué no vamos a hacer arena? correr en arena entonces también a veces son personas que requieren cierta información y asesoramiento porque pueden copiar cosas que no son correctas y la diferencia entre el deportista recreativo que les dije al inicio casi que íbamos a distinguir y el profesional en cuanto a la motivación está expresada en estas gráficas fíjense en las columnas blancas están los deportistas recreativos y los atletas de rendimiento en las columnas rayadas entonces en este trabajo se les preguntó es bastante viejo también pero bueno creo que sigue en cierta forma vigente se les preguntó ¿cuáles eran los motivos? fíjense que los atletas recreativos destacan la recreación el despejarse el mantenerse en forma y la compañía están iguales en contacto social de hacer un grupo digamos con los atletas competitivos pero obviamente el atleta competitivo destaca el rendimiento o sea quiere mejorar y la competición quiere ganar ¿no? son cuestiones que creo que hay que tener bien en claro por eso por eso es que a veces también les comentaba al principio que el entrenador personal en esa definición les dije que algunos trabajos se pueden dar grupales puede plantear una dosificación de cargas individuales en un grupo y que la compañía del grupo crea adhesión a sus clientes no estoy diciendo que uno pueda dosificar porque de hecho lo podemos discutir si quieren abrimos los micrófonos y lo discutimos dosificar las cargas la magnitud de la carga de entrenamiento en forma grupal la dosificación puede tener ciertas orientaciones para el grupo pero después ciertas características para el grupo en todo pero después tiene que ser individual esto ocurre hasta en los deportes de equipo entrenar un deporte grupal a todos por igual no existe o sea estamos cerrando y obviamente va en contra de lo que se supone que es el entrenador personal pero si también vale reconocer que genera adhesión al programa muchos a veces prefieren entrenada y algo hacer algo y más sobre todo si van en un grupo que se sienten cómodos son estrategias que el entrenador personal tiene que tener en cuenta justamente porque vivimos de la cuota de nuestros clientes pero también saber que si nuestro trabajo no da resultado nos va a jugar en contra a mediano plazo y esto de generar adhesión tiene que ver también con la motivación y la motivación según este autor es en la actividad física es una característica psicológica multidimensional que tiene que ver con varios aspectos de la persona tiene que ver con las preferencias con los deseos con los temores tiene que ver con las vivencias del entorno la aceptación social las amistades las habilidades que tenga entre otras creo que es muy importante entender que cada persona va a requerir de primero encontrar la motivación propia ¿no? porque justamente decíamos que es este que tiene cuestiones internas pero también cada entrenador va a tener que saber saber cómo sería la palabra abordar comprender qué cosas van a generar más adhesión más motivación y más adhesión consecuentemente al programa de actividad física de su cliente quizás alguno más allá de los chistes que puse le gusta que estén al lado contándole las repeticiones y el entrenador verá si encaja en ese modelo o no a mí no me da yo no puedo es más fuerte que yo pero bueno puede ser una estrategia más allá del chiste que había puesto y quizás otros no tienen la rutina como me ha pasado con algunos que entrenaba online que no me contestaban ni el whatsapp yo sabía que esa persona recibía la rutina y entrenaba porque todos los primeros de mes tenía su cuota depositada en la cuenta bancaria después a veces cada tanto le decía bueno porque como forma recreativa quería correr a carreras de calle tenés algún calendario querés alguna carrera para ajustar los planes si me gustaría en tal fecha tal carrera ese era todo el mensaje que recibía de esa persona bueno ella encontraba esa persona encontraba motivación por cuenta propia y no necesitaba un entrenador que esté al lado ni mandándole whatsapp ni que estén acompañándola por eso digo sabrán ustedes cómo encontrar un punto a esto ahora sí vamos directamente a lo que es la planificación hay que distinguir qué es planificar y qué es programar no son lo mismo perdón planificar es obviamente establecer un plan un modelo sistemático de actuación de cómo voy a proceder y se elabora en forma anticipada programar es idear y ordenar las acciones necesarias para llevar adelante el proyecto entonces en el contexto de lo que vamos a hacer planificar es qué voy valga la redundancia qué voy a hacer y programar es el detalle de cómo y cuándo planificar es el camino para llegar desde donde estoy hoy a donde quiero llegar más adelante implica un análisis de situación general esto es fundamental y debería contemplar que puede haber eventos inesperados en el contexto del entrenador personal lo que a veces se omite es la vida diaria de esa persona lo mismo en el caso de la fatiga decimos vamos a programar tal fíjense que dije programar tal método con tal dosificación de carga y nos olvidamos que esta persona trabaja tanta cantidad de horas tiene un trabajo de cierta forma tiene un problema familiar que lo estresa que aumenta su cortisol que reduce sus horas de sueño y que no tiene buena recuperación me acordé de otra anécdota en un gimnasio una vez empiezo a trabajar con una persona fíjense lo importante de contextualizar y me dice esta persona la verdad que hoy estoy un poco cansado primer día que íbamos a trabajar juntos me gustaría trabajar liviano y cuando venga no soy muy regular con los horarios pero me gustaría llevarme el plan y ver dónde lo puedo hacer le digo ¿por qué? ¿por qué faltas? me dice no, viajo mucho ah, le digo yo bueno sí que sos chofer de de bus sos este transportista no, viajo no me quería decir me di cuenta que me evitaba un poco la pregunta y cuando insistí me dice no, lo que pasa es que soy arquitecto trabajo para una empresa que me hace viajar por distintas partes del mundo y cuando vuelvo tengo check black y no me alcanzo a adaptar a los horarios me dice ah, sí yo pensé que viajaba no sé una o dos veces por año y le digo ¿y cada cuánto viajas? no, una vez por mes estoy viajando ayer estaba en Hawái entonces imagínense si uno no puede contextualizar y conocer a la persona cómo va a planificar ¿no? esa persona había ido al gimnasio para despejarse no para entrenar ¿no? debería haberse quedado en su casa a relajarse a recuperarse y bueno por cuestiones que tienen que ver a veces con el check black y organizar los horarios otra vez fue bien estaba informado fue entrenar al gimnasio pero insisto fíjense qué importante es esto de contextualizar bueno volviendo a lo de planificar y programar hablaba de los eventos inesperados en la planificación y debo tener los detalles y los pasos específicos al menos bosquejados para saber esto de desde dónde estoy hasta dónde quiero llegar en el en el programar voy a determinar los tiempos y las metas específicas ya más concreto ¿no? y va a suponer pensar en los contenidos o sea si voy a hacer trabajos de resistencia trabajos de fuerza trabajos de 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 coordinación trabajos de movilidad o entre comillas flexibilidad los métodos los medios el sistema de evaluación y en qué se basa la planificación bueno esto lo habrán visto seguramente si han leído sobre entrenamiento en el síndrome general de adaptación que fue la tesis doctoral que propuso como adaptación al estrés o respuesta al estrés Hans Elie en los años 30 y la crítica que tiene esto lo vamos a ver un poquito más adelante es que Don Hans no trabajó con situaciones de ejercicio normales las situaciones de ejercicio que impuso a las ratas de laboratorio con la que estudió entre muchas otras situaciones de estrés farmacológicas por ejemplo y demás fueron extremas ¿sí? y a partir de ahí nos quedamos con esta idea general y decimos bueno el cuerpo responde de esta forma hay un estímulo que sería la flecha la línea blanca horizontal es nuestro estado de nuestra homeostasis nuestro estado normal funcional recibimos un estímulo que puede ser la sesión de ejercicios el cuerpo reacciona con una alarma se recupera genera una resistencia y si no hay otro estímulo un agotamiento de esa de esa mejora que hubo en el estado de homeostasis o sea pierdo mi homeostasis la supercompenso y si no hay nuevo estímulo la recupero esta es la base de el entrenamiento o de la planificación del entrenamiento ahora bien de los modelos de planificación hay un montón de modelos de planificación y han surgido como respuesta a las exigencias del deporte de hecho han evolucionado a veces apoyándose unos sobre otros lo que ha propuesto un autor lo ha retomado otro lo ha pulido un poco no necesariamente mejorado yo diría adaptado a los cambios de reglamento de un deporte por ejemplo o a los avances de la fisiología o hasta de la psicología por ejemplo el modelo cognitivo o el microciclo estructurado de Cedrulo Vargas en el ámbito de los deportes de conjunto particularmente en el fútbol y creo importante no pensar en estos modelos aplicados al fitness lo que se comenta en la bibliografía ¿por qué? porque justamente cada uno ha surgido para dar respuesta a un deporte en particular y por qué han sido exitosos en el alto rendimiento de ese deporte imagínense aplicar un modelo como el de bloques de Berhoyansky que fue pensado para saltadores y levantadores de peso y lanzadores en atletismo de altísimo nivel recuerdo haber visto un video de Yuri Berhoyansky en un congreso que se había hecho en Rosario hace muchísimos años atrás en los 90 fines de los 90 y él mostraba un video de un sujeto con 200 kilos en la espalda haciendo sentadilla una pierna no profunda pero una cuarta sentadilla sobre colchones ¿sí? ese era el perfil del deportista para el cual Yuri Berhoyansky pensó su modelo de bloques imagínense aplicar eso a alguien que dice yo quiero mantenerme en forma y quizás no sé de acá tres cuatro meses a lo mejor ver si llego a hacer una carrerita de siete kilómetros una carrera pedestal recreativa para tener la motivación de llegar no tiene sentido por eso estos modelos han surgido y han sido exitosos en un contexto como respuesta a particularidades que no tienen nada que ver con nuestros clientes quizás sí quizás sí porque fue el que estandarizó ciertas cuestiones en algún contexto del deporte recreativo de aquella persona que quiere mantenerse en forma y como les dije quiere hacer una carrerita no lo digo con desprecio me refiero lo digo para contextualizar que no es un profesional del atletismo no es con desprecio que digo carrerita y que está haciendo sus primeros pasos quizás sí el modelo tradicional de Madejev que es el que van a encontrar en la mayoría de los libros podría con algunos ajustes aplicarse pero después de eso el entrenador personal en personas que tienen como objetivo el fitness no debería aplicar ninguno de estos incluso es cuestionable que se apliquen en cualquier contexto del alto rendimiento incluso es cuestionable eso al que le interese hay un trabajo de investigación una revisión que publiqué después están las referencias al final completa sobre esto y después hay una nota también que me publicaron hace unos cuantos años en GCE sobre esto sobre criticar los modelos y cuál sería el ideal si quieren ampliar después la lectura ¿qué nos dice la bibliografía de las estructuras temporales? porque obviamente vamos a poner un objetivo y vamos a secuenciar nuestro trabajo en el tiempo y estas estructuras temporales van a ser microestructuras según hablando para el deporte ¿qué nos dice la bibliografía para el deporte? que pueden ser las tradicionales o la única que es diferente es la del micro ciclo estructurado o la del Cedulo Vargas con una duración de 3 a 4 días o máxima de 10 a 14 días y van a tener obviamente momentos en donde se supone que hay una competencia porque están orientadas al deporte ¿sí? la competencia es fundamental el deportista entrena para competir entonces esto aplicado así tal cual al fitness no tiene ningún sentido lo que sí podemos tomar de los micro ciclos tradicionales es que va a haber un introductorio cuando recién tomamos a la persona y vamos conociéndola y empezamos a entrenar y no tenemos experiencia con ella o ella no tiene experiencia con el entrenamiento uno de carga o corriente que es generalmente de una magnitud de carga y no estoy hablando solo de volumen intensidad magnitud de carga moderada uno de choque que es de gran magnitud de carga tanto sea porque un incremento importante del volumen de la intensidad o de la densidad de trabajo y uno de recuperación y aquí sí el entrenador personal lo pone en general salvo casos como esta persona que les comentaba que viajaba en la duración de una semana ¿por qué? porque se adapta al ciclo laboral de la mayoría de las personas ¿no? en cuanto a las mesoestructuras en el deporte se habla de 2 a 6 y hasta 8 microciclos acuérdense que duraban de 3, 4 10 y 14 días cada uno y de acuerdo al modelo de planificación que se utilice si es con cargas acentuadas regulares y demás va a haber distintos tipos de microciclos y son más modelos más modernos e intensos para el deporte individual con bloques y si no mesociclo entre comillas tradicional y también obviamente están orientados a la competencia en el fitness esto no ocurre no acontece no hay una competencia que determine puede ser una que sea un objetivo pero no determina todo el proceso de entrenamiento del sujeto a menos que se esté dedicando al deporte ¿ok? la persona que va para mantenerse en forma no siempre está pensando en participar de una carrerita recreativa de no sé un cruce de aguas abiertas una una este carrera de mountain bike a veces si tienen un objetivo similar pero fuera del contexto del deporte de competencia y te dicen mira quiero entrenarme para hacer un trekking en las vacaciones a tal cerro que me voy para no sé para el sur y quiero estar en forma bueno acá también en general la duración suele ser de cuatro microciclos o sea un mes y se determinan dos con la variante en uno perdón tres uno no está contemplado necesariamente entre los del deporte porque sería el post temporada que sería uno de recuperación psíquica y física ahí es importante para mantener la motivación variar también hay personas que les gusta que los sorprendan y se despejen y les varíen los entrenamientos y hay personas a veces más rutinarias que les cuesta que les cambien las cosas pero el de recuperación es importante y vamos a ver más adelante por qué y qué no está tan bien presentado en la bibliografía espero que sea lo que más les llame la atención en la charla y obviamente después uno gradual o entrante sería el primer mes que trabajamos con la persona cuando no hemos tenido experiencia con ella y ella no ha estado entrenándose y después los que se llaman mesociclos básicos que son uno de desarrollador uno de estabilizador uno de recuperación uno de desarrollador uno de recuperación uno de estabilizador uno de recuperación podrían ser diferentes variantes con las que voy jugando de acuerdo a los objetivos que propongo y les había dicho que y esto es lo que me gustaría que cuestionemos que repensemos que está en la bibliografía que el entrenamiento se explica el proceso de entrenamiento se explica o las adaptaciones al proceso de entrenamiento se explican por el síndrome general de adaptación la propuesta que había hecho Hanselie en mediados de los años 30 entonces decía bueno imaginen aquí la columna la flecha es en la sesión de entrenamiento luego tengo un momento de recuperación que sería lo que Hanselie nombraba como alarma la resistencia que sería el mantenimiento de esa mejora de esa supercompensación que logré y si no tengo otro entrenamiento otra sesión de entrenamiento y no hago más nada obviamente vuelvo a mi estado normal y se supone que el rendimiento resultante es incremental en el momento de resistencia y que si en ese momento de máximo pico o máximo peak de resistencia tengo otro estímulo ocurrirá lo mismo una alarma una resistencia y otro estímulo para una nueva alarma otra resistencia así mi entrenamiento mi rendimiento será incremental como un fractal pero la explicación sería esta ¿no? el cuadro que les mostraba recién miren arriba a la izquierda y la sucesión de entrenamientos en días de la semana sería el de la derecha arriba y a lo largo de un mesociclo o bloque en el caso del deporte depende como lo veamos sería abajo a la izquierda para el que no sepa lo que es un fractal son estructuras que se repiten cíclicamente y que desde la más pequeña hasta la más grande son iguales ahí les puse un ejemplo una hoja de lecho fíjense que esto es lo mismo ¿no? a grandes rasgos el ideal de la respuesta o lo que se supone que sería la respuesta se repite si esto fuera así miren abajo a la izquierda el rendimiento resultante sería si esto se diera tal cual sería fascinante imagínense los deportistas de alto rendimiento mejorarían constantemente este y siempre estarían en una nueva y mejor situación de rendimiento imagínense también en el fitness ¿no? es decir vengo por cuestiones estéticas quiero tener tal cuerpo porque considero que es el ideal entonces en unos pocos años mejoraría y aún así podría seguir mejorando cada vez más sin usar sustancias ilegales ¿pero qué pasa? sí lamentablemente nos vamos a morir nos guste o no nos guste hay que aceptarlo y hay una pérdida de capacidad funcional a lo largo de la vida y acá cuento una anécdota de esta persona que entrené durante tantos años también de vez en cuando le había propuesto yo porque nunca se le había ocurrido participar en carreras de pedestres y le dije bueno vamos a hacerlo como para tener una motivación de vez en cuando una vez al año dos las que vos quieras porque hacía un trabajo de resistencia corriendo hacía un trabajo quizás el más importante en el gimnasio para que tengas un objetivo iba a seguir accedió y después de unos cuantos años me dice bueno Nacho pero hace cinco años que no mejoro mis marcas las estoy manteniendo ¿cómo es posible? y bueno claro tenía 45 años cuando hizo su mejor marca y la mantuvo hasta los 50 su mejor marca no estamos hablando de que ganó una carrera aunque ha tenido algunas que sí su mejor marca en una carrera de 10 kilómetros era un tiempo respetable había salido en el montón de la categoría en la mitad y era un tiempo respetable muy lejos de las primeras pero respetable y le digo pero en tono de chiste pero muy en serio le digo pero estás manteniendo el tiempo que tenías cuando eras más joven y estás más vieja entonces después me entendió lo que le quise decir se ofendió primero pero bueno era esto o sea vamos a tener a lo largo de la vida una pérdida de capacidad funcional entonces aquel modelo de CELIE aquel modelo en donde se supone que recibimos un nuevo estímulo en el momento óptimo y nuestro rendimiento resultante va a ser mayor no es cierto en la práctica es un modelo ideal pero no es verdad no acontece incluso hay que contemplar que las personas tienen un montón de otras cuestiones que las atraviesan que les producen estrés y que le restan capacidad adaptativa a los estímulos y aquí bueno lo puse de ejemplo la pérdida a lo largo de los años la pérdida de fuerza entre los entrenados y los no entrenados obviamente aquellas personas que entrenen para el fitness van a tener una pérdida un slup mucho menor que aquellos que fueron sedentarios o que no hicieron entrenamientos correctos por ahí le llaman hipoactividad física son aquellas personas que a veces dicen bueno o que hace varios años que dicen bueno vamos a salir a caminar y que su ejercicio físico es salir a caminar con un amigo con una amiga o la pareja al matrimonio que salen a andar en bicicleta juntos obviamente están haciendo actividad física pero no están haciendo ejercicio y para lograr cierta condición física está claro que tenemos que hacer ejercicio que tiene que haber una dosificación de las cargas y una progresión entonces con todo este contexto ¿qué nos queda? ¿qué propuesta práctica? si no hay modelos de planificación que podamos aplicar porque han salido de los deportes han querido dar respuesta a los deportes ¿qué nos queda para programar? ¿cómo planificamos un trabajo en el fitness? bueno antes que nada les destaco dos cosas que a mí me encantan que escribe Kieli en un trabajo de investigación que hace sobre los modelos de planificación dice que no hay que caer en falacias en mentiras lógicas que son muy comunes en la bibliografía primero suponer que las tendencias grupales promedio reflejan con precisión las posibles respuestas individuales ¿no? porque a tal persona le resultó porque a tal entrenador y preparador físico le resultó a mí me va a resultar porque lo hacen en el Barça lo voy a hacer con mi jugador porque los que corren en el grupo de corredores de X entrenador lo hacen lo voy a replicar y segundo suponer que los diseños famosos permiten lograr objetivos más altos y que estos pueden ser extrapolados a otros deportistas lo que les dije recién también porque lo hacen en el Barça lo podemos hacer nosotros porque en el caso por ahí esto es más común en los deportistas que contratan de alto los profesionales que contratan el entrenador personal ¿no? dicen no bueno pero en el ámbito del 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 básquet me ha pasado no pero lo vi a Ginóbili que con su primo que es kinesiólogo y no sé qué está haciendo una dieta y está entrenando con no sé qué elementos y está saltando más bueno Ginóbili es Ginóbili no soy Ginóbili ni cobrás lo de Ginóbili ni descansás lo de Ginóbili por dar un ejemplo ya pasó Ginóbili por el deporte pero para que se entienda lo que lo que quiero significar entonces ¿qué podemos aplicar? a mí me encanta esto y lo uso en el deporte este por supuesto ustedes tendrán que filtrar lo que les voy a proponer en estos dos modelos ahora para ver qué pueden tomar pero podemos discutir arduamente después si los otros convencionales le sirven y yo creo que están muy alejados de la realidad del entrenador personal los organigramas lógicos de García Manso a mí me dan la estructura es más de acá tengo mucho para hablar con el cliente entonces me siento y le digo ¿cuál es tu objetivo? y lo consensuamos al objetivo bien quiero reducir mi tejido adiposo me veo que tengo rollitos acá bueno ok ¿tenés antropometría hecha? no bien realmente vamos a hacer la antropometría ¿estás excedido? sí no de acuerdo a eso vamos resolviendo distintas situaciones sí estoy excedido ok vamos a un nutricionista vamos a proponer un trabajo en conjunto con un nutricionista y te voy a diseñar una rutina para tres semanas volver a evaluar acá tiene que estar la práctica del entrenador personal para determinar el tiempo pero puede ser como es volver a reconsiderar el circuito puede ser que digamos en una semana y que capaz que no hay cambio decimos bueno vamos por dos semanas más o vamos por tres ¿no? lo constante sería el reevaluar para ver si retomamos el inicio si hacemos ajustes aquí fíjense lo mismo está excedido puse son ejemplos no es que tengan que seguir esto así como tal por favor no lo copien ténganlo como referencia como una guía nada más ¿tiene antropometría? sí ¿está realmente excedido? no bueno vamos a ver a un psicólogo o me contacto yo con un psicólogo y le cuento el caso y le pido herramientas para trabajar con esta persona no le voy a decir si ando a un psicólogo porque está mal de la cabeza hay que tener dos dedos de frente pero bueno cuenta esto del trabajo multidisciplinar de buscar apoyo nosotros profesionales revalúo mejoró sí o no bueno si mejoró bueno ¿qué otro nuevo objetivo tenés? y si no bueno reevaluar el proceso ¿dónde pudo haber estado el error? ¿qué nos pasó? ¿por qué en tres semanas no hay ningún cambio en la composición corporal? ¿por qué en cuatro semanas? y le dimos una semana más ¿ok? para mí esta es la estructura básica recomiendo repensarlo a veces lo difícil es hacerse las preguntas ¿no? y cómo entablar las acciones a seguir pero para mí esto es la estructura y después el modelo por objetivos que propone Vicente Ortiz Cervera nos propone justamente esto pequeños pasos estos objetivos y el armar el programar ya ¿no? ¿por qué? porque vamos a decir Vicente Ortiz Cervera propone en el deporte objetivos de tres órdenes distintos los de marca y rendimiento que quizás esto es discutible en el contexto del fitness pero podríamos decir bueno vamos a hacer un test de fuerza vamos a hacer uno de resistencia sabemos sabemos que si lo que está buscando es fitness no va a mejorar su RM su repetición máxima cada vez que evaluemos una sentadilla y ni tiene sentido evaluarla así pero puede ser un motivador ¿no? decir bueno vamos a hacer a ver cuántas lagartijas cuántos pushups podés hacer en 30 segundos no porque eso me diga que está mal o bien entrenado porque ya lo voy a saber a eso no voy a descubrir nada no le voy a decir vamos a correr una milla para calcular su V2 máximo y decirle che ¿sabés qué? tu V2 máximo estimado es malo si ya lo sé si yo lo veo correr y me doy cuenta ¿no? le pido cualquier tiempo en una pasada de cualquier distancia y me puede dar cuenta si está entrenado o no está entrenado entonces ese valor no me va a decir mucho pero sí puede ser una motivación esto lo puse ahí el signo de precaución para tenerlo en cuenta quizás no se adapta totalmente como este modelo es del deporte no se adapta totalmente al fitness pero sí se adaptan los de segundo y tercer orden que son los propios de la magnitud de la carga y de recuperación entonces acá sí voy a decir bueno por cuatro microciclos por un mesociclo vamos a trabajar con tal frecuencia tal volumen tal duración intensidad los descansos y la densidad y la recuperación se supone que va a ser tal si no es bueno reajustamos ahí vamos a los organigramas lógicos ¿ok? bueno vemos o nos excedimos en la intensidad o en el volumen o en las dos o la densidad fue muy muy baja ¿no? una buena alternativa son los cuestionarios como el Total Quality Recovery para tener datos de cómo va recuperándose la persona y poder hacer estos ajustes fíjense cómo se articula esto con el modelo anterior ¿no? y después las adaptaciones físico-fisiológicas que nos proponemos bueno vamos a hacer una antropometría cambió tu composición corporal no cambió bueno viniste que tenías el colesterol un poquito elevado consultamos a un nutricionista tu médico te dio tal medicación temporal vamos a hacer los cambios en la dieta que te da el nutricionista y tal trabajo ok después de cierto tiempo con esta magnitud de carga y esperando este recupero y cómo fue evolucionando acorde a lo que pensamos están los resultados ¿cambiaron? ¿no cambiaron? y ahí vamos a ir reajustando ahí volvemos a los organigramas lógicos para mí la articulación de estos dos modelos de planificación se adapta perfecto a la flexibilidad que tiene que tener una planificación en el fitness porque debemos contemplarlo al sujeto en forma holística es decir debemos respetar la individualidad y relativizar cualquier replicación para ver que condicione cualquier tipo de propuesta esto es fundamental respeto de la individualidad como les decía contemplarlo en forma holística entender su contexto como les comentaba la persona que viajaba no descuidar el aspecto funcional de las actividades que le proponga esto tiene que ver con lo que asociamos en el deporte de rendimiento con la especificidad es decir recuerdo otra anécdota se me está yendo un poco el tiempo pero por mí si no tiene problema este David nos podemos quedar unos minutitos más recuerdo una señora unos 70 y largo de años que hace hace cuantos años que trabajé en un gimnasio en Mar del Plata y teníamos un trabajo personalizado y me la deriva porque era una persona que hacía muchos años que iba yo recién estaba pensando no trabajar en este gimnasio y el profe que estaba antes me la deriva me dice mira trabajamos con esto me hizo pagar el derecho de piso me pasó los difíciles y me dice no le gusta hacer nada porque ha hecho de todo y no ve mejoras entonces les estoy hablando hace 12 años atrás le hice tomar bueno una serie de ejercicios fuimos trabajando un par de semanas y después le digo mira vamos a tomar las mancuernas desde una posición de un despegue de peso muerto quiero que te pares las lleves a los hombros y después las subas lo que le estaba dando era un clean and jerk un envión de ejercicio de envión con mancuernas con una técnica muy rudimentaria imagínense una persona de 75 años activa muy bien activa una mujer muy activa perdón pero que nunca había hecho este tipo de ejercicio iba al gimnasio y la sentaban en el banco spot a trabajar bíceps la ponían en la polea baja a trabajar patada de burro para glúteos en ese contexto la ponían en la pecd que la máquina mariposa para que trabaje pectorales porque era muy grande y no podía trabajar con una barra en el banco plano trabajaba con mancuernitas porque era teóricamente como si la forma cambiara lo que es la masa porque podía dosificar pesos más bajos masas más bajas que con la barra y teóricamente no podía levantar mucho peso eso es lo que suponía el profe por eso obviamente esta persona había llegado un hartazgo en el entrenamiento y en un momento esta persona me dice pero que tiene que ver esto esto es parecido a lo que hacen los levantadores de peso así le digo es lo mismo nada más que en tu contexto dice que tiene que ver conmigo por qué tengo que hacer esto entonces le expliqué desde el punto de vista fisiológico la coordinación intermuscular que se yo y después le digo y es funcional y dice ¿cómo va a ser funcional? yo no hago esto digo ¿vos vas al súper? sí y alguna vez venís con dos bolsas al súper sí y las dejás en el piso para poner las cosas en la alacena y tengo una chica que lo hace pero sí supongamos que sí bueno entonces tomás las cosas del piso las ponés acá el paquete de hierro y lo ponés arriba en la alacena le digo el gesto es similar es lo funcional la mamá que viene el nene de cuatro años corriendo lo toma del piso y lo alza y lo abraza entonces puede perfectamente adaptarse a un gesto que trabajemos en la fuerza a esto me refiero con lo funcional entenderlo en el contexto de esa persona es lo que se debería pensar como funcional ¿no? no pensar que porque uso las TRX estoy haciendo algo funcional es un elemento más nada más ¿está? pero bueno es muy importante tener en cuenta lo funcional porque buscan fitness buscan aptitud física para su vida diaria el plan obviamente debe ser flexible los objetivos tienen que ser realistas a corto y mediano plazo ¿por qué? porque le voy dando la zanahoria como el burro alrededor de la noria ¿no? le voy dando la zanahoria para que continúe y vea el objetivo ahí si lo ve muy a largo plazo probablemente le cueste continuar y reajustar obviamente según los logros entonces vamos a hacer microciclos mesociclos para tener una estructura sí pero como los organigramas lógicos voy a repensar voy a reevaluar y voy a volver atrás y voy a decir bueno vamos a continuar un microciclo más como los objetivos de Vicente de Otis Cerveras no avanzamos al próximo objetivo nos quedamos con este una semana más o lo reducimos una semana más para volver a este la semana que viene porque no nos está dando esta magnitud de carga que estamos trabajando es demasiado no hiciste los cambios en los triglicéridos con la dieta que te dio el nutricionista y con el ejercicio que estamos haciendo no hubo cambio en tus triglicéridos ¿se entiende? es muy importante flexibilizar el plan y obviamente para generar adhesión comprometerlo al cliente en el planteo de los objetivos hacerlo parte a veces el cliente no tiene mucha idea porque no ha tenido entrenador personal antes o puede proponer objetivos irreales pero al hacerlo parte y reajustarlo de alguna forma lo comprometo y al mostrarle la evolución o a veces el estancamiento y repensar los objetivos le voy generando sentido de pertenencia al compromiso ¿se entiende? y después obviamente informar bueno lo de motivar y variar a mí me gusta mucho cada tanto a veces en la semana o cada dos o tres días depende la frecuencia con la que trabaje con la persona proponerle algún desafío obviamente que sea alcanzable porque si le propongo algo que es inalcanzable se va a frustrar a lo mejor una vez se lo aguanta la segunda no le va a gustar me va a decir eso no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer no lo logro me frustra entonces a veces son desafíos desde de lo físico ¿no? decirle bueno y no necesariamente desafíos con exigencia extrema no le digo bueno vamos a correr un kilómetro a todo lo que da a ver qué tiempo haces no a veces son desafíos que tienen que ver con la estabilidad a veces son desafíos que tienen que ver con la complejidad de un ejercicio y no hay un ganar o perder es decir a ver si nos sale más o menos esto oh mirá te caíste para allá te cuesta viste que difícil está bueno el ejercicio y en realidad el ejercicio lo único que tuvo como objetivo fue generar un desafío no fue una dosis de entrenamiento concreta ¿no? es mi manera de proponerlo ustedes lo adaptarán a su realidad y a sus clientes a mí me funcionó hasta ahora pero no quiero decir insisto que porque a mí me funcionan ustedes también si es interesante lo de proponer desafíos y de variarle los trabajos y estos desafíos sean criteriosos al tomar las recomendaciones y obviamente tratar de tener asesoría con un psicólogo con un médico con un quinesiólogo con un nutricionista a lo largo de los años por ahí he tenido suerte de trabajar con muchos entonces no es raro que cuando se me presenta un caso con alguna complejidad lo llame a alguien o lo derive directamente y digo mira anda con esta persona y yo ya sé cómo trabaja porque hemos trabajado o nos hemos frecuentado en algún momento con algún cliente o paciente para ellos y sé que va a estar en buenas manos y que con ese otro profesional manejamos mismos códigos mismo idioma para poder abordar mejor a esta persona ahora para cerrar lo que les quería mostrar que me parece muy interesante porque tiene que ver con todo esto que les estaba diciendo es el registro de las actividades online yo empecé a trabajar online con ICQ un chat que era para para conocer gente y por mail en el 98 los tiempos han cambiado rotundamente la tecnología y les traje ejemplo de cosas que uso hay más si tienen disponibilidad para comprar ahora es difícil aquí en Argentina pero si hay alguno de afuera o tiene cuentas afuera si puede hay aplicaciones que por 5 o 6 dólares o 10, 15 las puede comprar y seguir sus clientes mensuales esto no hay otras que a veces son fijas pero y seguir sus clientes online por la aplicación del celular pero bueno en forma gratuita lo que disponemos es si el cliente tiene algún tipo de dispositivo como un un reloj con un smartwatch un reloj inteligente como ahí puse yo el Garmin abajo en el centro puede registrar sus entrenamientos ahora le voy pasando diferentes imágenes para los que no conocen y si no con el celular con aplicaciones del celular puede ir cargando a veces registrando con el gps del celular que puede llegar a presentar alguna falla pero bueno por las antenas que haya pero es una muy buena alternativa igual dos posibilidades el Strava la aplicación Strava y Endomondo me parecen súper interesantes fíjense que incluso tienen se puede sincronizar lo que uno carga en la página de Garmin lo puede pasar al Endomondo y ahí hay una gráfica donde está no solo el recorrido sino la frecuencia cardíaca la velocidad en la derecha arriba y el Strava es el de la izquierda arriba y bueno y como interesante sirve como motivación porque la persona ve el mapa y también para los que entrenan personas a distancia cuando les toca hacer trabajos de resistencia sea en bici en kayak en carrera pueden utilizar el Google Earth el programa de Google Earth o online medir las distancias en forma concreta incluso copiarle el mapa con las distancias al recorrido y pasárselo para que lo carguen a su celular depende de la aplicación que usen o a su reloj y tengan el recorrido allí o directamente sacar una foto y decirle mirá tenés que correr me acuerdo con personas que han entrenado en otros lugares y sacan la pantalla de Google Earth y le decían este es tu recorrido para tal día de entrenamiento ¿no? fíjate que tenés una subida acá que tenés una bajada que te toca por arena etc. ¿no? así que muy interesante este tipo de aplicaciones yo he dejado de usar el Strava porque en los últimos años ha cambiado en este último año ha cambiado algunas cuestiones que no te deja ver en la versión gratuita y me pasé al Endomondo y nada y el Garmin como uso un programa de computadora diferente no puedo pasar cosas al Connect ahora así que lo dejé utilizar pero me parecen las tres muy muy interesantes nada pueden tener el historial también sirve de motivación para la persona y lo interesante de esto también es que la persona va entrena carga su entrenamiento y ustedes pueden acceder online a lo que hizo o sea ustedes pueden ver esto de su cliente no solo le sirve a él de motivación decir ah mira tal día corrí 5 kilómetros en tanto tiempo que es el trabajo que me dio un entrenador sino que ustedes pueden ir chequeándolo es más insisto vuelven atrás y pueden chequear por donde corrió ¿no? y nada tienen también distintas visiones de duración de distancia en el caso de la de la carrera o de la si lo que fuera y de calorías consumidas en una en una visión de calendario en una vista de calendario ¿no? y los resúmenes aquí en Estrada les digo bueno ahí hay unas fotos familiares en a la izquierda arriba en el resumen de Estrada porque Estrada podía sincronizarse con una aplicación que se llama Relive que permite hacer un video de del recorrido que uno haga en 3D está muy bueno se la recomiendo si les gusta hacer tracking travesías y eso y nada si sacas fotos te las carga en el mismo video y dejó de tener esta este vínculo Estrada iba con con Relive y eso fue lo que más me enojó de Estrada lo dejé de usar y me pasé el Endomondo pero bueno nada tiene las gráficas del resumen semanal mensual anual de las distancias del tipo de actividad que realicen de la frecuencia cardíaca de la velocidad lo que sea que puedan ir cargando si es que disponen obviamente de la cinta para medir la frecuencia cardíaca ¿no? y si no simplemente fíjense que en el Endomondo yo puse creo que las calorías totales tienen opción de duración y la otra no me acuerdo cuál es bueno pero si lo sincronizan pueden sacar la velocidad también en el caso de la carrera duración calorías y distancia y obviamente fíjense que lo verde clarito sería perdón si me equivoco el color el color de abajo soy daltónico así que el trabajo de fuerza las calorías o la duración en los trabajos de fuerza de la semana y lo verde más oscuro lo de arriba en la columna es lo de resistencia de correr así que me parece súper interesante creo más allá de que les comenté que la estética era importante y la personalidad en los clientes creo que es muy importante también la formación como les había dicho pesa y la forma la manera de enseñar y de alguna manera son sus dice la frase de Sarmiento los discípulos son la biografía del maestro es decir llevado a nuestro ámbito de la charla sus entrenados van a hablar por ustedes la mejor propaganda que van a tener son sus entrenados así que me parece muy muy importante trabajar con sentido ético y si hay alguien que realmente no lo puede entrenar derivarlo o como les decía antes buscar la forma de hacer un trabajo multidisciplinar con muchos de los deportistas recreativos que he trabajado he tenido que trabajar he tenido por decisión en conjunto con el profesor del gimnasio que iban porque hay cosas que uno online no puede estar mirando por más que me mandaban los videos de los ejercicios y yo les hacía correcciones técnicas era más fácil contactarme con sus profesores de gimnasio explicarles lo que quería y que ellos los continúen el seguimiento me refiero no el continuar de seguir entrenando loco que lo seguía entrenando yo pero que los estén mirando y les hagan las correcciones y me comenten si aparece algún tipo de cuestión que hay que corregir eso también está interesante como entablar un grupo de trabajo a veces podemos sentirnos intimidados decir no como le voy a mandar que lo mire otro entrenador personal y me ha pasado de una deportista recreativa que solo quería participar dos o tres veces al año de carreras pedestres que había empezado solo por fitness de contratar ella un entrenador personal para que la corrija y la rutina se la armaba y se la enviaba yo así que a veces me comunicaba con ella y con su entrenador para que él la pueda seguir en los ejercicios y después bueno cuando salía a correr nada seguía las indicaciones directamente que le había pasado no había un entrenador de carrera ¿no? así que me parece interesante tener en cuenta estas cuestiones de flexibilizar la cabeza para tratar de superar las dificultades que puede llegar a tener lo virtual y aquí están las referencias de lo que no estuvo citado en forma completa en las diapositivas y voy a dejar de compartir pantalla y si quiere David hacemos unos minutitos de charla me dicen si algo no quedó claro si profe los que quieran hacer preguntas ahora es el momento si gente aprovechen al profesional y evacúen todos sus tipos de dudas este es el espacio para que ustedes puedan crecer y hacer las preguntas que necesitan ¡Gracias! 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 Gracias.